¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! No es la primera vez que Xochitl Galvez pega su chicle donde puede. Hay que sacar que en esta ceremonia del INE, pues ya fue registrada como candidata presidencial, ahí se quitó el chicle y lo pegó debajo de su silla. Pero hay otros usuarios que han subido videos en donde Xochitl Galvez se quita el chicle, lo pega donde puede. ¡Ah, caray! Se supone que Xochitl Galvez y sus seguidores son los decentes, entre comillas, los de las bonitas costumbres, la gente bien, ¿no? Como se autodenominan. Yo soy gente bien y de prácticas que ya saben, ¿no? Entre ellos se la pasan diciendo que saben de protocolos, que la forma es muy importante, la apariencia, suelen ser muy clasistas, pero resulta que Xochitl Galvez pues ya tiene esta práctica sistemática de pegar el chicle donde puede.